Música Una noche de insomnio, con mil pensamientos que me venían a la cabeza, me pregunté ¿De qué hablo en la charla TED? ¿Para qué me anoté? Si yo odio escribir. Si en cada clase de lengua me quedo dormida. O me pongo a ver recetas en Instagram, que probablemente nunca cocine. Si cada vez que tenía un poco de tiempo libre, hacía cualquier otra cosa antes que sentarme a escribirla. ¿Será que el tema que elegí no me atrae demasiado? O tal vez solo me interese a mí y a la gente la resbale. Fue entonces que me di cuenta de dos cosas. Que me interesaba más lo que fuese a pensar la gente, que lo que realmente me interesaba comunicar. Tenía más en cuenta la crítica posterior que todo el desarrollo que implica. Por otro lado, noté que me anoté en una charla TED cuando no me gustó escribir ni un párrafo. En cada encuentro, mis compañeros leían sus inspiradoras y profundas charlas. Que te dejaban la piel de gallina y hasta te daban ganas de llorar. Y yo mientras tanto me preguntaba, ¿qué hago acá? Si yo estaba segura que mi talento no era la escritura. Y mucho menos expresar en esa escritura pensamientos en mi cabeza que quizás no suelo compartir. Y que encima tengan como requisito, ni más ni menos, que cambiar al mundo. En ese momento estaba por rendirme. Pero mis ganas de decir, yo hice una charla TED, fueron más grandes. Las ganas de cumplir la meta a mi yo de primer año, cuando vine a ver las charlas por primera vez, fueron más grandes. Y resalté más la idea de hacer algo que quizás no es lo que más me guste, pero el hecho de tener la experiencia me motivó a seguir. ¿Cuántas cosas hemos abandonado por las dificultades que se presentaron? ¿O cuántas no hemos hecho porque no era nuestro fuerte? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a lo nuevo? A vivir cosas nuevas. ¿Acaso la vida no se trata un poco de eso? Vivimos a dos en la cotidianidad y nos cuesta aprender a disfrutar cosas nuevas. Transitamos la vida de una forma muy lineal, cuando la vida, además de ser de mil formas y colores, es una sola. Nos limitamos a generar nuevas vivencias porque no es lo adecuado lo establecido. Y no me refiero a que vayas a 200 kilómetros por hora, por la General Paz, solamente para sentir la adrenalina, sino a animarnos a ser los protagonistas de nuestro propio cuento. ¿Tanto va a afectar en nuestras decisiones la opinión ajena? Nosotros mismos somos quienes tenemos el poder de elegir hacia dónde va esta historia. Pero también somos nosotros quienes decidimos si vamos a prestarle atención a lo que realmente queremos o vamos a dejar que lo externo nos nule la mente. Escucharnos dejando atrás ese miedo que nos frena a tomar decisiones. Porque la realidad es esa. Vivimos eligiendo, incluso cuando no se elige nada. Al momento de tomar una decisión, estamos ganando y perdiendo a la vez. Les tiro un ejemplo un poco personal. Hace un año dejé de competir en taekwondo de alto rendimiento porque me estaba afectando mucho. Me costó, pero hoy en día puedo decir que vuelva a pelear y a disfrutar de mi deporte, como cuando no era una presión. En ese momento sentía que estaba perdiendo experiencia que me iba a ayudar a mejorar. Pero hoy, cuando puedo ver la situación con mucha más claridad, no me arrepiento. No me arrepiento porque, aunque perdí la continuidad que exige la competencia, gané muchas otras cosas que me había limitado a vivir por tanta disciplina. Perdí viajes con mi equipo, perdí la oportunidad de representar a mi país, perdí mi lugar en la selección nacional. Pero gané. Gané cumpleaños con amigos y familia que antes me perdían. Gané disfrutar de mi último año en la secundaria sin sentirme mal por eso. Gané tener el tiempo de hacer una charla TED. Por eso, los invito a que cada uno reflexione si hay algo que está dejando de hacer por estar ahogados en la cotidianidad o por no poder arriesgarse y que se animen. Animate a cambiar esa carrera que elegiste por mandato familiar o porque te asegura un buen futuro económico. Animate a buscar un trabajo que levantarte a la mañana no sea un calvario. Animate a ir a esa clase de danza, aunque no coordines un movimiento. Animate a buscar eso que te haga feliz. Porque si no vinimos a eso, ¿a qué vinimos? Muchas gracias.